Esta joven madre de familia viene solicitando ayuda. Pide conseguir un trabajo que desempeñar para poder costear el tratamiento de su niño que padece de leucemia. Ruth Sánchez Cabrera es madre de 5 menores de edad. Yo verdaderamente necesito ayuda porque soy una madre que necesita ayuda por mi hijito, que tiene leucemia, la enfática aguda de alto riesgo de células T. Mi hijito es un niño de 11 años y necesita ayuda. Yo necesito que me apoyen con su tratamiento de mi hijito. Mi hijito está yéndose cada mes a neoplástica para que le hagan su tratamiento, le van a hacer médula, le hacen sus transfusiones de sangre. Mi hijito necesita ayuda. Yo pido al alcalde que me apoye porque tengo 5 criaturas y esas 5 criaturas también necesitan. Tengo un niño con anemia, necesito que me apoyen, por favor, se lo pido. Soy una madre que verdaderamente no tengo trabajo. Ha ingresado un documento a la municipalidad provincial solicitando trabajo. He pedido en junio que me apoyen y me dicen que sí, 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 pero hasta ahora nada. Me he ido a pedir el vaso de leche para que me den para mi hijita, para mis otros niños y nada. Necesito, por favor, que me apoyen. Pero ahorita mi esposo no tiene trabajo, señor. Esta casa es de mi hermano, yo vivo arriba en un cuarto. Necesito, por favor, al alcalde le pido que a todos que me apoyen con mi hijito. Su niño de 12 años sufre de leucemia desde el año pasado. Él está mal desde el año pasado, en noviembre. Mi hijito estaba desahuciado, estuvo internado 3 meses, mi hijito. Estaba muy mal y él se está recuperando. Y lo único que pido es que me den una ayuda para mi hijito porque necesita una buena calidad de vida. Eso es lo que me han dicho, que mi hijito tiene que alimentarse con leche especial. Y yo no tengo. Eso es lo único que pido, que me apoyen, por favor. Señora, el comedor más cercano a su domicilio, ¿dónde está y cómo se llama? Es a casa Martín de Porres. A veces saco de ahí, pero dicen que mi hijito no puede comer esa comida porque no es tan alimento para él. Él necesita comidas especiales, sí. A veces me regalan atún, cualquier cosita, pero mi hijito necesita una buena calidad de vida. Y es por eso que pido ese trabajo, aunque sea que me den empleo, barredora de lo que sea. Una joven madre de familia que pide ayuda. Cualquier apoyo o trabajo para ella, comunicarse al 984-91-8063. Ruth Sánchez y sus niños se los agradecerán.